Se develó el misterio, Carlos. Aquí está Carolina Soto. Esta es una explosión de talento. A ver, les voy a cantar un poquito. Si se puede, si se puede, ¿verdad? Claro, por favor, adelante. No me digas todo lo que piensas. No lo digas, no. Solo dime cuánto me deseas. Ay, de corazón, que de amor tú no conoces nada. Ese es mi dolor. Ojalá estuviera equivocada, pero sé que no, por eso, nene. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, malagueña. Niña salerosa. ¡Muy bueno! Tú me sabes bien cuidar. Tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud. Ahí está barato la gente. ¡Muy bueno! Tú eres mi motivo, eres mi destino. La razón que vivo y respiro. Él va a pitar de mi corazón. Tú eres mi anhelo, eres mi deseo. Eres el tesoro más bello. Mi esperanza y mi salvación. El tesoro de mi corazón. ¡Qué bueno! Ya no me importas. No me importas un carajo. No puedo seguir y me haces daño. Aunque te veas llorando por mí. Ya no me importas. ¡Muy bueno! ¡Me encanta! ¡Qué lindo! Como en un film triste lloré, cuando vi tu carta cruel. Como un juego todo acabó, más fui yo el que perdió. Me llama y dice que me ama. No aguanto más, tanta soledad. ¡Oh no! ¡Ay, el soto! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! Cuando tus piernas no funcionan como se usen antes. Where's your eyes smile from your cheek. And darling, I will be loving you till I'm 17. And baby, my heart can still fall at higher 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways And maybe touch a touch of a hand